Así como el sol le da color a la vida, el arte le da color a nuestro día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Cuadragésima Semana Internacional de la Cultura Bolivariana y los Países Hermanos fue una realidad. Hemos dejado todos nuestros esfuerzos y esperanzas en la germinación de esta memorable fecha, pues más allá de ser un homenaje, es nuestra huella de identidad. Gracias por hacer parte de esta semana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!